¿Qué es la palabra el diputado Luis Contigiani? Gracias, señor Presidente. Quiero expresar los motivos por qué estoy aquí. En primer lugar, porque el proyecto de ley que estamos analizando lo vale en sí mismo, y todo el movimiento ciudadano que acompaña al mismo, lo legitima, y creo que es un aporte desde la ciudadanía a una Argentina que necesita robustecerse en términos institucionales para luchar contra una de sus principales heridas, que es la corrupción. La Argentina está herida de corrupción. Ahora, es una herida de corrupción, no sólo que abarca una mirada individual, política. La Argentina tiene un problema estructural de corrupción, porque también podríamos decir y hablar e incorporar en estas visiones la corrupción estructural que viene sufriendo nuestro país. ¿O no es corrupción estructural la fuga de capitales? ¿O no es corrupción que en 10 días, 20 días, millonarios se hagan multimillonarios en la timba financiera y dejemos 40% de pobres indigentes en el país? ¿Quién puede tirar la primera piedra en la Argentina en la corrupción estructural? Argentina, el 27 de octubre, está dividida en dos grandes coaliciones. Yo les llamo coaliciones bipartidistas no homogéneas. No hay homogeneidad en una coalición hacia adentro, no hay homogeneidad en la otra coalición hacia adentro. Pero yo les digo y reflexiono junto a ustedes, ¿alguna de las dos coaliciones puede tirar la primera piedra frente a los problemas de la corrupción estructural individual de la Argentina de los últimos 40, 50 años? Nadie, señores. Ni un lado de la coalición ni del otro lado de la coalición. Por eso pido humildad. Pido humildad en el sentido de que debatamos y trabajemos en serio para enfrentar la corrupción individual, robustecer institucionalmente de mecanismo a la República y la democracia para enfrentarle a la corrupción política, pero también a la corrupción estructural, porque en eso estamos en deuda todos y nadie puede tirar la primera piedra en ese sentido. Lo peor que le puede pasar a la lucha contra la corrupción en la Argentina es sentirse dueño, sentirse propietario de la lucha de la corrupción. No sobreactuemos, trabajemos, caminemos, luchemos, pero no sobreactuemos. Busquemos consensos. En los dos lados de la coalición hay hombres de buena voluntad que están dispuestos a trabajar. Entonces, es la circunstancia que nos toca, bienvenida sea. Estamos acá, dimos el debate, estamos hablando, pero no sobreactuemos, no nos sintamos propietarios, no hay ni puros ni impuros, ni blancos ni negros. Esto es más complejo. La Argentina necesita que estas dos coaliciones dialoguen. La Argentina necesita que estas dos coaliciones puedan ir por un camino moderado, de alta política y que podamos aislar a los elementos más extremos. Esto es lo que necesita la Argentina. Pero a partir de entender que tenemos que ser más humildes, que la principal herida de la Argentina, la corrupción individual, la corrupción estructural y que de esa corrupción nos lleva a una tremenda deuda social que tenemos todos que abordar. Pido humildad, pido ese compromiso y ojalá que podamos seguir en este debate sincero, sin sobreactuaciones políticas. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.